ok este es el circuito este es el electricman es el que le vas a dar a veces del metal para la clave de morse este es nuestro interruptor y aquí están las pilas el problema que tengo ahorita el interruptor no hace nada porque el cable que viene a las pilas no está bien ajustado si aprieto aquí el cable de las pilas entonces puedes ver el movimiento de este tornillo hacia el hacia el el electricman y el electricman lo puedes ajustar un poquito más para allá pero ya se pega aquí para que tenga ese rebote simule la clave de morse o algo así pero por lo menos puedes comprobar el el electromagnetismo aquí entonces realmente tienes que ajustar las pilas ya va ahí ponlo siempre en apagado para que no se deshace la pila la98 la familia la 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 Gracias.